Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el capítulo 16 de Resident Evil 5 en su versión remasterizada para Xbox One. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar. ¡Es enorme! Vamos a ver si con un poco de suerte ningún perro de estos me hinca el diente, cosa que va a ser bastante difícil, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a intentarlo, a ver, si no me equivoco, esto es un pequeño laberinto y ahora toca activar el botoncito. Lo activamos, mucho cuidadito porque esta zona está plagada de trampas por todas partes, ya lo veréis. Tenemos que conseguir una tarjeta para abrir esa puerta con la que nos acabamos de cruzar. ¿Me puedes curar, por favor? Gracias. No, si la idea era pasar de esto, pero bueno. Si nos los cargamos ahora, después nos los vamos a ahorrar porque después nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Gracias. Madre mía, vienen todos. Yo pensaba que me había liberado de todos, pero no, no. Vienen todos como ratas a la carrera. Así que al fin y al cabo me los he acabado cargando a todos, pues vale. Bueno, ¿queda alguno más? Sí, queda por ahí un rezagado. Vale, hasta luego cocodrilo, vámonos. Hasta luego cocodrilo. Aquí, si tuviera un RPG, podría disparar aquello que hay allí y me ahorraría una cosita después. Pero bueno, como no tengo un RPG, pues es que van bastante caros, chicos. Van bastante caros, sinceramente. Y nada, pues vamos a continuar. Vamos a recargar, que aquí nos van a hacer falta las armas. Lo tengo todo bien, sí. Ahí estamos. Toma trampa. A ver si me cubre un poco la compañera. ¡Chacamos! Vale, uff. Vale, cuidadito, que no me fie un pelo. Vamos a recargar. Vamos a recargar otro más por ahí. Cuidadito con ese, que ese es peligroso, ¿eh? Muévete. ¡Uf! Me he cargado sin querer un medallón azul o me lo aprecio a mí. Vale, cuidado con estos. Hay que disparar la pierna. A la rodilla, perdón. ¡Uf! Madre mía, que otra tengo, tío. No me lo creo. ¡Uf! Se me había vaciado el cargador, ¿sabéis? Bueno, bueno. Te voy a contar si lo estáis viendo. A tu casa. Vale, aquí está la tarjeta que os he dicho antes. Para poder abrir la puerta. Vale, tranquilos, tranquilos. Vamos a dejar el arma recargada. Por si acaso, pillamos el oro. El oro de Moscú. Como en la película. Y ahora vamos a ver si podemos... Liberar a nuestra compañera. Pobrecita, está ahí la tía atrapada. Así que vamos a intentar... Liberarla. No me acordaba yo de esto ya. Me quedo sin lavar. Qué susto me ha dado el tío. Bueno, vamos a ver. Realmente... Sí. ¡Ey, ey, ey! Vaya tela. Uf, qué susto, tío. Sí, sí, la veo, la veo. Sé que está ahí. No te preocupes. A ver si subiendo arriba podemos rescatarla. Es que, como os he comentado... Como os he comentado, hay partes de las que me acuerdo. Y hay partes de las que no. Podría soltar algo, ¿no, macho? Que estoy aquí un poco canino ahora mismo. ¡Y salud! Ahí estamos. De nada, ¿eh? Bueno, al menos ha dicho gracias. Vale, lo que yo no recuerdo... Os he comentado antes lo del RPG, que era para disparar justo ahí enfrente. No sé qué utilidad tenía. Es que no me acuerdo ahora. Tío, sé que ahí disparaba yo hace años con el RPG. A modo de truco, a modo de técnica de pro. Pero ahora, amigos míos... No, vaya tela. No me preguntéis... ¿Para qué sirve? Uf, con la cegadora. ¿Y qué chis en la mar? Dios, qué... Dios, qué susto, tío. Digo, ha aparecido de la nada, macho. ¿Te mueres o no te mueres? ¡Pisotón! Que te mueras ya, hombre. Pesado. Es más pesado que cinco vacas en brazos. Como mínimo. Bien. Entonces, a ver, recargamos el arma. Y a ver, vamos a ver dónde se ha metido nuestra compi. Como siempre, ya va por libre. Gastando kilos de munición a diestro y siniestro. Vale, podemos pasar. Camino despejado. ¿Qué tal si echamos un vistazo? Sí, yo quería ir mucho más rápido para esta zona, pero es que al fin y al cabo, al final siempre te acabas entreteniendo. Que quieras ir rápido, vale. ¿Esto te lo pillas tú? Pues vale. Es que no sé, no sé para qué hace esta mujer estas cosas raras, tío. ¿Para qué coge una granada de fuego si no se lo he dicho yo? Una granada incendiaria. Perdón. Una caja fuerte. ¿Qué hace que haya una caja fuerte? ¡Uh! ¡Oro! Ya sabemos que hace una caja fuerte ahí. Bueno, veamos. Es que no sé dónde tengo que ir el mapa. Me lo tenían que marcar ahí, pero... Vale, ahí está, ¿veis? Vale, 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 ya está. Venga, hombre, voy a freír monchas ya, por ahí. Ahí está, venga, así subimos los dos. Pobrecita, ¿no? No la vamos a dejar abandonada ya, su suerte. Vamos a ver. Vamos bien, ¿no? Sí, creo que sí. Baja, baja, baja. Sube, sube, sube. ¡Uh! ¿Por dónde se sube? Uf, tenemos que dar un poco de vuelta, creo, ¿eh? La cuestión es que tenemos que ir al punto ahí que nos indica la flechita ahí en el radar, ¿veis? En el mapa. Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Date, date, date prisa! ¡Que me muerde el perro, tía! ¿Qué tal, chica? Hay que estarlo siempre encima, ¿eh? ¡Qué tesora más salada! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tengo el juego bastante oscuro. El brillo. Tengo que... Aumentar un poquito el brillo. De esta zona no me acuerdo yo demasiado bien. Un momentito. Vale, es un plano en... Un plano del barco en el que nos encontramos. Super mega barco. Bastante llamativo, por cierto. Y tiene que haber cosas por aquí interesantes. Es una pena que no podamos descartar objetos de los compañeros. Vale, porque me vendría bastante bien. Lo que sí que recuerdo es que en esta zona había un enemigo, el cual, si tuviera un RPG, me lo podría cargar con mucha facilidad. Pero como no tengo un RPG ahora mismo, pues no voy a poder. Vamos a hacer una cosita. Vamos a... No. Pensaba que me heredaría toda, pero... No ha sido el caso. Bueno, entonces... Vamos. Bueno, tranquila, que es como encontrar a Wall-E, ¿no? Yo siempre lo encontraba, así que paciencia. Vamos a decir que tenemos una historia juntos. Y él no es el tipo de dejar que los grudges ir. Tengo todas las armas. Sí. Que tacaños son, ¿eh, macho? Vamos poquito a poquito pillando oro, pero es que no veas. Solo 100 de cada de esto. Y aquí hay un... Muy bien. Pues qué graciosos son. Y cómo lo... A ver... Vamos a... Cambiar, ¿vale? Vale, vamos a... Ya veréis cómo la voy a descartar. Y la tía inteligente... ¡No! Dios, qué rabia de tía, en serio. Qué rabia de tía. Deja de darme cosas. Ya veréis, vamos a acercarnos aquí. Porque es que si no, no me va a dejar hacer lo que quiero. Pero... Me voy a enfadar, ¿eh? Verdad, de verdad que me cabría, pero... Que lo flipas, ¿eh? Ahí estamos, macho. Acostao, acostao, ¿eh? Es que... Nuestra compañera es un poquito rebelde. Os lo he dicho muchas veces. A ver, dadme un segundo, chicos. Voy a subir el brillo. Porque... Es que no puedo jugar así. No puedo jugar con él. Es que no veo nada. Yo no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, pero... Vale. Ahora ya veo un poquito más, macho. Es que... Es que no veía nada. Estaba súper oscuro antes. Vamos por aquí, venga. ¿Quieto o quieta? No hay nada que preocupa a vosotros. No te damos una opción. Ahora, ¡píjalo! Díganme lo que queremos saber cuando no te vas a hurtar. ¿Dónde está Wesker? Si puedes comportarse a vosotros, tal vez te voy a decir. ¡Dame! Bueno, bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Algo de provecho? Lo podemos examinar, como siempre, pero tampoco nos da nada de utilidad Esto sí que puede ser más interesante Y ahora sí que sí Nos vamos a Dar el piro Vale, esta puerta es de pega Y... ¿Qué tal si hacemos una cosa? Ya veréis Una, dos, tres, cuatro Vamos a... Recargar Vale, vamos a solicitar ¿Por qué? De verdad, me hago unos líos aquí, que flipas Solo me dejan Vale Bien, gracias ¿Te importa coger la planta? Muy amable, venga Y ahora... Ahora sí que sí Venga, vamos a irnos Es que a veces nos trolea muchísimo la IA, eh La IA del juego se las trae Vale Y... Bueno, estáis viendo lo que hay allí, ¿no? Un momentito Bueno, esperemos que nadie los eche de menos, ¿no? Es que creo que por aquí tendría que haber un punto de control Que no sé por qué no he saltado todavía A lo mejor he saltado antes y no lo he visto Tenemos que ir por ese sitio, ¿vale? Vale A ver Vamos a intentar Hacer esta zona rápido, ¿vale? Vamos a intentar hacerla rápido A ver si llevo hasta el punto ese que nos han marcado Que no sé yo si voy a ser capaz Vale, vale, vale Venga, 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 venga Movimiento Sí, sí, lo que tú digas ¡Buf! Perfecto Nos hemos ahorrado ahí Bastante tiempo, ¿eh? Ya os lo digo Paso de cargarmelos todos Porque como os he dicho Es que es perder muchísimo tiempo Y no tiene ninguna relevancia Hacer esto Vale Vámonos Espero que no necesite mi ayuda, ¿eh? Mi compi Punto de control Perfecto Vamos a hacer una cosa Punto de control Vale, vamos a salir Hemos pillado el punto de control Darme un segundito Para comprar una cosita A ver si puedo Bueno, chicos Continuamos, ¿vale? Me han matado el primer intento He conseguido un RPG Vendiendo armas Que tenía quien no usaba Así que vamos a cargarnos A este tío De un golpe Porque Con el RPG Lo vamos a matar De un golpe Ya que si no Es muy difícil ¿Vale? Venga, fray monchas El tío Vamos a pillar La primera de las tarjetas Que tiene él Ahí está Es que de verdad Me ha costado He estado antes 10 minutos luchando contra él Y me ha matado al final He tenido que He tenido que Recurrir a esta técnica Porque es que si no Era imposible, ¿vale? Bueno, imposible no Pero era muy difícil Y tampoco quiero perder Mucho tiempo Con esto Por este motivo He recurrido a la técnica Del RPG Que es infalible Prácticamente Nunca falla Así que ahora que tenemos Las dos tarjetas Vamos a Utilizarlas Si nuestra Querida compañera Le apetece Usar la suya No me dedicas Pues venga, a ver A ver, vamos a movernos No sé muy bien Yo Uf, no sé muy bien Lo dicho ¿Dónde tengo que ir? Vamos a intentar hacerlo rápido Como ya hemos hecho Anteriormente Porque si nos paramos Por aquí Esto va a ser Esto va a ser Una locura Con lo mucho que me gustan Amigas arañas Que chisela, man ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Aquí viendo el clima o qué? Venga, sigamos ¿Era por aquí? ¿Puede ser? Vale, voy a ponerme la pistola Que no quiero usar El spray Salvo que sea Estrictamente Necesario Vamos, vamos Chica Es para hoy Vamos No te duermas En los laureles So You've made it this far Too bad You won't make it much further A new superior breed Of humans Given birth By the progenital virus The Wesker children Were entrusted With endless potential Of them Only one survived You Are you saying I was manufactured I was to become A god Creating a new world With an advanced race Of human beings However I was lost With Raccoon City Despite that setback Your creation Still holds Great significance Now my candle Burns dimly Ironic Isn't it For one Who has the right To be A god To face His old mortality The right To be a god That right Is now mine The right to be a god You Arrogant even until the end Only one truly capable Of being a god Deserves that right The right The right With Uroboros I have That right Well Bueno chicos Nuevo capítulo Completado En 21 Minutos 22 No está Nada mal Hemos conseguido Rango S De hecho Debido a esto Me han matado Una vez Yo creo Pensaba que eran dos Pero bueno Pone una Pues dejaremos que es una ¿No? Y bueno Vamos a verla aceptar Vamos a darle a punto Y luego esto ya lo organizaré Yo en mi tiempo libre Y bueno chicos Con esto Vamos a ir pausando Y dejando aquí este episodio Número 16 Que como siempre Espero que os haya gustado Queda muy poquito Para acabar la historia principal Yo calculo que Uno o dos vídeos Como mucho Pero puede que con un poquito de suerte La próxima semana Nos lo terminemos Una vez terminada la historia principal Solo nos faltará el capítulo extra Y el siguiente Resident Evil Que subiré Será el 6 Que me lo estáis pidiendo mucho Así que si os gusta Resident Evil Y queréis que siga subiendo Todos los juegos de la saga Que quedan por subir Podéis dejar vuestro me gusta Vuestro like Vuestra manita arriba Que siempre ayuda y motiva un montón Cualquier pregunta Duda o sugerencia Como siempre os invito A que dejéis vuestro comentario Siempre es un placer leeros Y responderos poco más Gracias como siempre Por verme y aguantarme Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio No os lo perdáis Adiós No os lo perdáis